Lago donde nací Es la mejor creencia Y más me lo recuerda Mi larga ausencia Ay, 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 sí, sí Y más me lo recuerda Mi larga ausencia Ay, 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 sí, sí Santiago te dejé Con mi rancho querido Cuna de los mistoles Charquiquecillo Ay, 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 sí, sí Cuna de los mistoles Charquiquecillo Ay, 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 sí, sí En sombra de mistole Y buscás Cuando ya cansado De tanto andar Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago Ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago Ay, 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 sí, sí Por acero que va Siempre quiere quedarse Y del suelo querido Suele prendarse Ay, 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 sí, sí Y del suelo querido Suele prendarse Ay, 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 sí, sí Si la muerte ha llegado No es de morir contento Mientras no pide un chala De mi Loreto Ay, 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 sí, sí Mientras no pide un chala De mi Loreto Ay, 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 sí, sí Sombra de mistole Y buscás Cuando ya cansado De tanto andar Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago Ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago Ay, ay, sí, sí Ay, ay, sí, sí Ay, ay, sí, sí Ay, ay, sí, sí Ay, ay, sí Ay, ay, sí Ay, ay, sí Ay, ay, sí